Y para la gente de Guadalupe Y que salga la joda, meta, 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 ahí va Y el amigo petizo Roldán no está bailando nada, che Cargá la botella, hermano, y sacála a bailar Y que siga la bailanda Y el amigo Joaquín Cardoso está pidiendo una dama para bailar Y no podía faltar el gateo esta noche de San Ramón Onato Y una dama para el sonidista ¡Veta, meta, meta, meta! ¡Vamos, Muñe, vamos, vamos, vamos! ¡Arriba, Josecito! Cuanto escucho el gato moro, me acuerdo de este voz De donde dentro el cartel hacha que hacia allá se lo llamó Y a la estancia santa negra la que abrigó la tradición Hoy me marca la emoción al pedir este homenaje Cuanto argentino paisaje y hasta el ilumbre varón Que vive en el corazón del bravito paisanaje Capuca y Julio, ¡Vamos, vamos! Acordate los tiempos de antes, hermano ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, me está gustando! ¡Vamos, Sergio! ¡Veta, veta, veta! ¡Joda, veta, veta, veta! ¡Vamos, pichis! ¡Vamos, pichis! ¡Vamos, pichis! ¡Y los Linares! ¡Vamos, que alcanza! ¡Vamos, que alcanza! ¡Vamos, pichis! ¡Vamos, pichis! ¡Vamos, pichis! ¡Y que se escuche el champucay! ¡Que se escuche el champucay! ¡Todo bailando! ¡Todo bailando! ¡Todo bailando! ¡Señor! Cuando suene la ranchada El baile de los juríes Ninguno queda sentado Y hasta el viejo más amargado Retorza como cabrindo Al criollo no hay miseria Baila chumpa y pega un grito Que le dedico al club comercio Donde trabaja un varón Él ganó su profesión Con cariño y despacito Mucho hay que agradecerle A Don Julio Gorocito Y Satuca y los hinchas de Boca ¡Vamos, vamos! Y los hinchas de Rive ¿Dónde están? Y los de San Lorenzo ¡Aguanten Linares, papá! ¡Meta, meta, meta, meta! ¡Hola! Bienvenido a la gente del Lote 29 A la familia Ibalo y Terrano ¡Meta, meta, meta, vamos! ¡Que siga la cola, que siga la cola! ¡Y enganchamos Chabamé! De la mano de Javier Almaray ¡Meta, meta, meta, meta! ¡Meta, meta, meta, vamos! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay, me está gustando! Y la gente del Pergamino El amigo Marino Roldán y Mariela Que lo bailen, que lo bailen Que lo disfruten en el pago ¡Ahí va! ¡Meta! ¡Joda, joda, joda! Y el amigo Paglanchón Está bailando todo esta noche Y también está vaciando la cantina el chango ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Que fue que una vez tuvimos Una revuelta pulera Fue después de una carrera Al comenzar el bailongo Y al escuchar el rezongo De guitarras y acordeón Ya se armó la discusión Sacones puntas y planazos Y yo entré a los ponchazos Entre uno y mil piruletes Y hoy tiene unos cuantos siete Y eso es lindo recordarlo ¡La Pucay de los bailarines, vamos! Y para el amigo Santiago Maldonado Y para Fabián El amigo Jairo Cardoso Está bailando todo ¡Meta, meta, meta! ¡Eso! Y vamos mandando el saludo A la gente de Lote 58 Para el amigo Marcelo Silva y Vilma Y la gente de 37 Dicen presente esta noche ¡Arriba las palmas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Que no se enfríe los bailarines Porque vamos a seguir poniendo más chamamé Vamos saludando a la gente de Pergamino Que se ha venido a disfrutar de esta fiesta en el pago Para Mariela, para Marino, Manuel, Graciela Para el amigo Parlanchón Con mucho cariño Que no se enfríe la joda Y el agradecimiento enorme a la gente Del Lote 47 y a la comisión de San Ramón Nonato A los asadores, a todos Muy buenos muchachos Vamos a seguir poniendo chamamé, Javier Porque el tiempo es corto Y no hay que perder nada esta noche Hay algunos que ya están enamorando Otros que están por conquistar la guayna Pero nosotros le vamos a seguir poniendo chamamé Para que tenga esa oportunidad de engancharla esta noche ¡Vamos a seguir la joda! ¡Vamos a seguir la bailanta! ¡De Teleplómonos, Machango! Y para el amigo que está filmando Se va a llevar el mejor recuerdo de esta noche Esto es Lote 47 Esta es la fiesta de San Ramón Nonato Y para los amigos de Los Chalas Le mandamos el gran saludo Para el amigo Luisito Bravo y toda su banda Y el amigo Sergio está tomando todo el vino esta noche ¡Vamos Villa 46! ¡Vamos, vamos! Y vamos saludando a mi viejo querido Que está frente del escenario ¡Vamos! Que lo bailen, que lo bailen esta noche ¡Vamos! Este es el show de Javier Armada y su conjunto Y para el papá de Javier Armada Para el amigo Gaby Y salió a bailar el amigo Cachor Vera ¡Aguante, Curie! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Ay, me está gustando! ¡Ay, me está gustando! ¡Que nadie aploca a los bailarines! ¡Vamos, Curie! ¡Vamos, Curie! ¡Joder! ¡Joder! Y que siga la bailanza Para el amigo Raúl Campo y su esposa Y la gente de Colonia Ojo Dice presente esta noche El amigo Ray Ponte Y el amigo David ¡Buenas noches, buenas noches! Que sigue la joda Que sigue la bailanta ¡Vamos, Chucu, viejo, nuevo día! Que sigue la joda ¡Vamos, cepillos, zapaniales, zapaniales, chacos, zapaniales! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh, Amalio Serrano que bailas lindo, hermano! ¡Oh, oh, oh, ah! ¡Y para la gente de la nena! ¡Buenas noches, bienvenidos! ¡Y seguimos enganchando, chabonés! ¡Seguimos enganchando melodías de la mano de Javier Alvaraz! ¡Oh, Humberto Maldonado! ¡Me va quebrando el pasito, papá! ¡Y para vos, Roque Roldán! ¡Zapaniales, changos, zapateales! ¡Oh, oh, oh! ¡Ahí va! ¡Juta, juta! ¡Y para el carnicero, Matías Figueroa! ¡Juta, juta, juta! ¡Y la gente de Campo Luján dice presente! ¡El amigo Carancho, la amiga Inés! ¡Buenas noches, buenas noches! ¡Y que siga, que siga, que siga! ¡Seguimos, seguimos, seguimos! ¡Y esto es para bailar despacito, como comiendo pescao! ¡Vamos, chistales! ¡Y esto es para decirle algo a la oída de la guayna! ¡Y esto como que te amo, cheguayna! ¡Y para el pueblo, doña Juana Maldonado, le mandamos el saludo! ¡A la carpa usted le da una cordial bienvenida, para bailar chamamé y alejarle la vida! ¡El Juanca dice presente, para recibir los paisanos, porque del Chaco se vino, junto a todos sus hermanos! ¡Qué linda se ponen las fiestas, allá por José C. Paz, si se mezcla una cordiona y un sapucay montaraz! ¡Velorías que yo entrego, junto a mi sangre en las penas, en tanto aquí yo les dejo, para Juan Carlos Lucena! ¡Velorías que yo entrego, con el Chaco se vino, 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 con Y así nos vamos yendo queridos amigos Muchísimas gracias a todos Gracias a la comisión por dando este espacio Para chopar ti con todos estos buenos bailarines Sí señor Y para el amigo Manuel Gómez No está bailando nada mi amigo Tanta esperanza el capucho cuando enlazaba afuera De una limpia pureza Es la razón que se aleja por temporadas del pago Quieres ganarle de mano a la pobreza Contando tus cosas dejas En un rancho abandonado He marchado esperanzado Lleva toda tu maquilla Buscando el mundo a tu adicto Que no defiendes en un rancho Tus cosas dejas en un rancho Que no defiendes en un rancho Y con aburra Y con aburra afuera Y con aburra afuera Sin saber que no defiendes en un rancho Y con aburra afuera 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 Y con aburra afuera 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 El joven vivo de Javier Alvaraz Y la gente de Pozo Ojera Para Aldana y Taría Y para todos los chancos que se están tomando todo Zapatear a Mario Serrano ¡Ay, me está gustando! ¡Nos vamos, y nos vamos, y nos vamos! ¡Muchísimas gracias a todos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuerte los abrazos!